Es el deseo de este corazón Reconocer tu obra de amor Tus manos, tu tiempo, tu vida y tus momentos Tu caminar junto a mí A cada paso le diste ilusión Tu fortaleza y mi vida cubrió Tu calma y paciencia en medio de tormentas Nos ganaron a vivir En todo tiempo atendió la gracia y su bendición Que sostuvieron tu vida hasta hoy Que en tu vida amarilla me florece Poder ser malo como tú Llevar esta semilla y dar a luz Solo una madre como tú Que más amor Que nacerá Cada mañana Cuando brille el sol Brillarás Que en tu vida amarilla me florece Poder ser malo como tú Llevar esta semilla Y dar a luz Y dar a luz Solo una madre como tú Que en tu vida Que en tu vida amarilla me florece Que en tu vida me florece Que en tu vida me florece Poder ser malo como tú Que en tu vida me florece Y dar a luz Miби ¡Gracias!